Buenas noches, bienvenidos a esta unidad que trata sobre herramientas SEO y en la que habréis visto algunas de las principales herramientas que podemos utilizar en nuestro día a día. Mi recomendación es que os quedéis con unas pocas, aquellas realmente con las que os sentáis más cómodos y os hagan más eficientes, porque si no, dado el amplio mercado de herramientas que existe, os volveríais locos. Dicho esto, creo que las herramientas más importantes que podemos tener siempre a nuestra disposición son los spiders, habéis visto Xenu, que es uno de los referentes en el mundo SEO y que nos permite rastrear cualquier página web como si fuéramos un robot de búsqueda y detectar errores de indexación. También tenemos los analizadores de enlaces, que son muy importantes, sobre todo una vez el site ha empezado a crecer y ya nos cuesta llevar un control sobre la cantidad, el volumen de enlaces, de dónde nos están enlazando. Esto es básico para nuestra campaña y es muy importante tenerlo controlado. Y por último, están aquellas herramientas que nos permiten auditar el site y detectar pequeños fallos de implementación. Aparte de esto, yo os recomendaría mucho que siempre que pudierais, utilizarais tanto Webmaster Tools como Google Analytics, que son dos herramientas que nos van a permitir prácticamente cubrir el 100% de nuestras necesidades como SEO. El problema con estas herramientas es que no siempre vamos a poder tener acceso a ellas. Bien porque el cliente no nos da acceso, bien porque la complejidad del site no nos permite tener acceso a Webmaster Tools. Para finalizar, quería comentaros que aunque existen múltiples herramientas, no hay nada mejor que realmente daros una vuelta por el site vosotros mismos, poneros en la piel del usuario, poneros en la piel del robot de búsqueda y esto seguro que os va a dar muchísimas ideas de optimización y os va a dar una idea de cómo está el site, en qué punto de implementación está y dónde podéis trabajar. Os va a permitir detectar áreas de mejora segurísimo. Así que esto, daros una vuelta siempre por el site que estáis analizando, dadle ese toque humano a vuestras auditorías. Muchas gracias. Gracias. Gracias.